¿Se llora? Cuidado, cuidado. Mi hijo. ¿Dónde está? Lo quiero. ¿Dónde está? ¿Él no vivía? Dime. ¿Qué hay que decir? ¿Cómo murió mi hijo? Nunca vivió mi princesa. Las mujeres dicen. ¿Qué dicen las mujeres? Dicen que... Monstruoso. Retorcido. Yo lo saqué. Tenía escamas como un lagarto. Ciego, con alas de cuero como las alas de un murciélago. Cuando lo toqué, se le desprendió la piel de los huesos. Dentro estaba lleno de gusanos, de tumbas. Te advertí que sólo la muerte puede pagar por la vida. Conocías el precio. ¿Dónde está Caldrogo? Muéstrenmelo. Muéstrenme lo que pagué con la vida de mi hijo. Como ordenes, Lady. Ven. Ven. Yo te llevaré a él. Habrá tiempo suficiente para... ¡Quiero verlo ahora! ¡Vamos!